hola chicos hace exactamente tres meses tres meses hice un vídeo sobre un outlet que se hizo un mega viral tanto así que me convencieron de venir a otro outlet y por qué porque en ese vídeo me comentaron muchísimas personas diciendo que había un outlet que era mucho más barato y mucho más cerca de nueva york pero para eso he traído a los a los especialistas en compras ana moros franklin rojillo y ron de guard me van a acompañar en esta aventura peligrosa que se llama comprar en outlet no sé si es un outlet no es un mall nada comenzamos bueno lo que todos quieren saber pues es primero es traer un maletín es lo más cómodo lo que trujillo dijo mi vídeo pasado pues se hemos replicado este momento porque no sabemos cuánto vamos a comprar si están dudosos de cuánto va a comprar traigo maletín por si acaso porque son rueditas y solamente lo jalas todo el rato como llegar llegar es sumamente fácil sumamente fácil a ver chicos estamos en la 42 con la octava y detrás de la línea hace después tiene que llegar a por autority que desde ahí salen los buses y nada más con eso mapa por autority nada más a ver estoy buscando chicos o bueno estaremos atentos aquí con mi res lentos de compras como llegar no tengo ni idea me encanta que esté siempre pre listo para eso yo no tengo ni idea dónde vamos imagínense cómo estoy imagínense vamos a buscar el bus que no ves un bus a ver chicos lo que dice google map es que tenemos que ir desde esta estación hasta jersey gardens outlet mall dice aquí y tomar las 111-115 y nos va a dejar en 30 minutos parece que hay tráfico pero 30 minutos 40 minutos estamos ahí bueno bueno ya tuve el france y por tu equipo a ver chicos es en el mismo lugar donde se compra los tickets para woodbury el vídeo anterior que lo vieron que lo vi mucha gente 14 dólares y de vuelta y tiene varias salidas la puerta que tenemos que tomar en la puerta 223 que está arriba y sale en 5 minutos ya se fue RONEN lo perdí queda tres minutos porque siempre estamos apurados siempre aquí RIO 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 a ver muchachos ya estamos en el bus con RONEN se supone que estamos a media hora he puesto mi cronómetro para saber cuánto exactamente no vamos a demorar ahora hay un olor a gasolina pero tremendo es este bus que no sabemos si va a pasar a no pero vamos a estar no vamos a ver exactamente 35 minutos muchas gracias buen día bueno hasta el chofer habla español así que llegamos y hemos llegado aquí donde te deja el bus Y acá es un modo que vamos a tomar el buz de vuelta también, ¿no es cierto? Sí, 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 sí No está nada malo esto Son súper para 20 dolarillos Ah, esta está chévere, ¿cuánto está esa? 29, me gusta Vamos a ver qué tal por dentro O sea, esta es 29 clavados porque acá no hay taxis Sí, esta está chévere Esta está bella también, me gusta 29 Esta es la que yo tengo una parecida Tú tienes la North Face Claro, esta está un poquito más barato Sí ¿Esta tiene capucha? Sí, igual Porque allá me costó como 45, 50 dólares Sí, por la marca también Es que en Nueva Jersey no se paga impuestos en ropa ni en zapatos Así que cualquiera sea el precio En Nueva York se paga impuestos a partir de 110 dólares para arriba 4% Aquí no se paga en ningún precio Aquí sale 39,99 Pero se descuenta En la caja se descuenta Mira, pero tiene un precio inicial de 40 De 50 dólares Después lo dejan en 39, en 40 Y ahora estoy pagando 20 Escúchame, el objetivo de hoy día es que tú no te lleves nada O poco Tanto revisar las piezas que te vas a llevar Porque después para un cambio estamos lejos Entonces hay que revisar bien la pieza De costumbre, que tenga todo Que esté todo bien Súper, esto pasó Y bueno, vámonos Muchachos A ver chicos Diferencia entre este Mall Outlet con el otro de Woodbury ¿Cuál sería para ahorita? Para comenzar Fresco, primera impresión Primero que este Garden es un centro comercial Por tanto tiene más baños, tiene más ofertas en comida Y todo el año tiene una temperatura agradable Porque es cerrado, es controlado Es un hangar gigante por lo menos Dos pisos son harta tienda En cambio Woodbury si llueve se te complica un poco Como vieron el video pasado Si no lo vieron pues está en la descripción Que hicimos los dos juntos Pues se complica un poco por el frío También como ahora mismo se dice que de repente hay más descuentos En las tiendas hay más colas Y si está lloviendo o está haciendo frío Claro Se complica más Eso, exactamente Es verdad Por las colas también Porque en las tiendas de lujo que hay allá Porque allá creo que hay más Hay filas en las tiendas de lujo Así que tienen que ver esa parte también Ahorita vamos a ir viendo Y ustedes van a lo largo del video Vamos a ir comparando pues Las cosas positivas de los lugares Porque los dos tienen positivos siempre Son 198, 149 Son a prueba de agua Así que estas también te sirven para la nieve Y todo No son pesadas Ah, parecen pesadas pero no lo son Mira esta Está en candela Qué linda bro Y estas son waterproof también Sí, me imagino Sí, sí, ahí dice Ah, pero hasta duran millones de años ¿No? Sí, claro La idea es esa Claro 140 y que te dure Bueno chicos Estamos en Timberland Y yo estoy buscando unas botas para invierno Y estoy viendo pues Calidades y diferencias Y acá lo que me llama la atención Es que acá no hay impuestos en zapatos Así que pues el precio que está marcado Es el precio hasta el final Estamos viendo opciones La diferencia entre aquel modelo Y este Que esta es la línea pro Punta de hierro Y mira la suela La diferencia La suela es más gruesa Ah Mira esta de acá Sí Esta es nueva Esta así que no tiene promoción Sí Mira esta Esta es gigante Estas son buenas, ¿no? Sí, pero esta ya es más construcción Esto sí ya Igual es de trabajo pesado Pero para la ciudad Para el invierno Esto es una bota Va como quieres Sí, no sé Esto es unos cuantos inviernos Una bota de esta Ahora estamos en Perry Ellis Marca que no había escuchado Pero afuera tiene un cartel gigante Y Trujillo me dice que es una marca súper buena Cartel gigante que dice Clearance Precios imbatibles Así que hemos entrado Y sí Tus precios estaban a 50, 60% de descuento Ahora mismo Entonces 60 hasta 25 60 dólares 25 dólares En estos momentos Así que tienes que tener la paciencia Para buscar también Porque es un picadito de todo Eso parece en pijama Una de las cosas que van a notar aquí Pues es que hay muchísima más gente Seguro que sí, ¿eh? Es día de semana Un horario pues que no hay mucha gente En muchos lugares Pero es verano también Así que es un centro comercial Para locales Vas a encontrar mucha afluencia de público Ro, Ro Sí En inglés La atención ¿Encontraste gente que Fue fácil hablar español o...? No, no encontré No encontré a la gente que atienda En general en los locales No habla español Así que necesitaba inglés Sí o sí No podía irme, ¿no? Chicos, a ver La experiencia ahorita Gente que hable O que atienda en español ¿Había? Sí, no, esta vez no fue tan fácil Encontrar gente que nos atendiera en español Tuvimos que esforzarnos Y sacar nuestro mejor inglés Para poder hacernos entender Hola chicos El tema del inglés es importante Para comunicar Pedir rebajas Pedir precios Y sí Ustedes saben que O los que siguen este canal Pues saben que Yo estoy estudiando inglés Y este año quiero mejorar mi inglés Exponencialmente Y estoy usando esta aplicación Que se llama Cambly Que me está ayudando A mejorar mi pronunciación Mi vocabulario Y lo puedo usar de cualquier parte Vamos a ver una clase Ahora sí Paremos a las compras Vamos a estudiar Hola Hola Mike ¿Cómo estás hoy? Bien Me gustaría aprender Cómo pedirle ¿Este consejo? ¿Este barrio? ¡Sí! Así como este Amable profesor Hay miles en Cambly Y esta vez Quiero Que tengan No 40 No 50 Sino 60% Hemos extendido la promoción Para que ustedes puedan Aprender inglés Primero tienen una clase gratis Y si les gusta Pues pueden tener Más clases Pero con 60% de descuento Ojo Muchachos Voy a dejar Enlace en la descripción Usen mi código También por favor Y vayan rápido Que esta Se acaba pronto No se queden No se duerman Aprendamos inglés Abre puertas Ventanas y todo Bargain se dice Bargain Bargain Palabra nueva Bargain Quiero bargain Y hay de todas las tallas Porque normalmente las tallas Siempre son limitadas Pero acá hay S, M, L Náutica Me dice el precio Si necesito un short de baño Bueno es importante También decirle a la gente Que no es la mejor época Para comprar ropa Debería adentrarse No, eso es súper importante O sea porque Claro Es como comprar agua En el desierto Ahorita Sí, ahora mismo Lo que debe estar más económico Es la ropa de invierno ¿Cuál es la virtud La virtud del comprador? La paciencia La paciencia Mira, mira esto Súper fresco Buen algodón El color 10 dólares 9.99 Ey, ojo Henry Yo no puedo seguir viniendo A hacer programas contigo Porque siempre Salgo a comprar Más que yo Eso es algo Que estábamos hablando Con Trujillo Es que también pues Hay tantas tiendas Que tienes que saber También lo que quieres Primero Primero es saber Lo que quieres Yo quiero short de verano Y quiero algunas cosas Para invierno Que es verdad Que lo de invierno Está barato Y lo de verano Está a precio regular Pero si tienen que saber Que hay que saber Al menos lo que quieren comprar Y después al final Cuando nos queda tiempo Van a revisar tiendas Que ya pues Por defecto Las van a revisar Se nos queda tiempo Y dinerito Eso no va a importar Es el principal Porque si no hay Si no hay eso Al fondo Claro Es extra 30% de descuento Parece aquí En la parte de Hollister Al cuento del fondo 21 ¿Será más? ¿Con descuento o no? Bastantes cosas Con descuento Pero igual el precio No está Es una marca También bastante reconocida Supongo Porque el precio Es un poco Ambiguo Sí, claro Sigue costando Como 20 25 dólares Algunas cosas Bueno, la diferencia Entre estas tiendas Por departamento Que juntan todas las marcas Y estos centros comerciales Ustedes deben saber también Que allá pues Está todo en una tienda Más pequeñita Y acá un centro comercial Tiene absolutamente de todo Pero los precios Son similares Y tienes suerte Acá si hay más tallas Hay más modelos Y opciones En Marshall En Burlington En esas tienditas Pues encuentras uno De cada modelo Quizás Y tienes que agarrarlo rapidito Así que la diferencia Es eso Principalmente Trujillo ¿Te cobran el parqueo o no? No, no El parqueo es gratis Es gratis ¿Cuánto demoraste De la ciudad Hasta acá en carro? Sí Aproximadamente una hora De Brooklyn Sí Ah, por tráfico Ah, de Brooklyn Ah, pero estás al otro lado Yo les digo La idea De traer Un maletín Con rueditas Es espectacular Porque la jala es así Es como si tuviera tu mascota No tienes que cargar nada No te cansas Porque esto Con el tiempo Se vuelve más pesado Claro A medida que vas comprando Te vas llenando de bolsas 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 Y se puede caer En el error Que estás en una tienda Y se te pueden quedar Las bolsas olvidadas Ah, verdad También por tener todo junto Es mucho mejor Bueno, otro adicional Para tener una maleta A la mano Esto ya es Este es M M Ya este es mío Sí Ya está Bueno, ahora nos tocó American Eagle Y American Eagle pues Normalmente todos los descuentos Están al fondo de la tienda En la pared Vas a encontrar un cartel rojo Siempre que dice 50% Clearance o sale O cualquier cosa Pero ahí es donde tienes que dirigirte Si quieres ver los precios más baratos Claro Si no, puedes ver toda la tienda Como nosotros lo estamos haciendo Esto queda en 14 Entonces la quieres comprar Salo, pues me pongo un cafecito aquí ¿Qué sucede? ¿Qué me pasó hace un segundo De American Eagle? ¿Qué me pasó Trujillo? ¿Tú eres especialista? Bueno, nada Que estábamos Estábamos buscando Unos bañadores Unos shorts Y pues nada Agarramos algo de la Naker Que decía que tenía 50% de descuento 50% de descuento Y cuando fuimos a pagar Llegamos a caja Nos dicen que La prenda estaba con precio full Que era 40 dólares Supuestamente estaban 20 Entonces ¿Qué pasa? Yo le dije a él Es importante saber que Pueden devolver las cosas sin miedo Negarse a pagar Señor Miren su recibo, ¿no? Sí, es importante Cuando te hacen el desglose De la factura De lo que vas a pagar Entonces mirar bien Y genera automáticamente Pero tú no es 40 Claro Que decía que era 20 Muchas veces Como son tiendas Por departamento Y se forma algún desorden En la parte de atrás De la tienda Mayormente Colocan prendas De precios regulares Lo colocan en esos anaqueles Y uno sin saber Toma la prenda Pensando Pensando El descuento que uno ve Y cuando llega a caja Resulta que es una prenda Con un precio full Y a veces Pues a mí me pasaba Que me daba miedo Decir ¿Sabes qué? No quiero la prenda Y la pagaba full Entonces Eso no es un descuento Pero ahora sí Pues yo me di cuenta Vi mi recibo Y que ya sabes Que esta prenda Debería estar con 50 Se han equivocado La han puesto ahí Y se la devolví Y eso es lo que Tienen que saber Devuélvanlo sin miedo Porque nadie te ha Si no estás de acuerdo Con el precio final De lo que estás comprando O mejor dicho Lo que estás pagando Tienes todo tu derecho En devolverlo Decirle mira No lo quiero Inclusive Si ya pagaste Y te diste cuenta Al salir de la tienda De que la prenda Que tú compraste No corresponde Con el descuento Que tuviste en la tienda Puedes devolverte Y pedir que te haga Una devolución Sin ningún problema Es súper sencillo Sin ninguna pena Y nada Lo último chicos Es que Lo que me he dado cuenta Y también pasaba En Woodbury En el outlet Era que En las maquinitas Donde pagas Siempre te dicen Descuentos adicionales 25% Si das tu teléfono En esta tienda Era 25% En mi cumpleaños Porque yo no quiero Volver en mi cumpleaños Pero te dan Ciertos números De descuento Por ciertas cosas Das tu correo Das tu teléfono Así que atentos a eso Pregunten siempre Si hay más descuentos Y dan cualquier cosa Pero está súper bien Por un 10% Bueno El número telefónico El correo Todo Y te compras un café Con esos 10% Que te has ahorrado Y descansar también Porque es importante descansar Porque estas cosas Son monstruos Ahora vamos a entrar Showtime Sneakers Acá venden Pero acá son de lujo Si 500 dólares 500 Si 325 Dólares Dólares Vamos a ver Cuánto cuestan ¿Este cuáles son? ¿La Jordans? Si, pero de Dior ¿Cuánto es esto? 7500 ¿Cuánto voy a hacer 10.000 10.000 ¿Cuánto voy a Oregon? 10.000 10.000 O sea 10.000 Y 7.500 ¿Tú qué crees? Las Yeezy 400 dólares 350 Mira las de Balvin Estas son las J Balvin Estas son las que están en vitrina Esas son las más caras de todas ¿No? Si ¿Cuánto están? 50 De 130 en 50 La mitad, ¿no? Si Es más espacial Es más bella Entonces yo estamos en la tienda Puma Y que si hay mejores precios La verdad Y muchos más modelos Pero si La batalla Como ustedes saben Es encontrar las tallas Así que Pues ahí Tienes que tener mucha paciencia Mucha paciencia ¿La de Colombia? Si ¿Cuánto está? Mira 40% La de Colombia Lo que me sorprende de esta tienda Díaz Es que ninguna Tienes precio Tienes que llamar a alguien Para que te diga El precio Eso es lo que estoy viendo Es buenos modelos Pero Toda esta línea de acá Está con 40% de descuento Pero Como siempre No hay tallas Casi Las tallas que uno quiere No hay Estas quería yo Pero estas están como 190 dólares No tienen descuento Pero estaban acá Así que yo pensaba Que estaban con descuento Bueno muchachos Estamos en Nike La última vez En el último outlet Nos votaron Así que Vamos a grabar Hasta que nos voten Estos joggers Miren lo bonito Aquí están 10.5 60 dólares Estas gotitas acá Precio retail 110 Y está de precio Aproximadamente Vamos a Esta es la parte Que pues uno viene a buscar El final de la tienda Siempre Y acá está pues La ensalada De zapatillas Donde Acá se pone A prueba tu paciencia Y comienzas a sacar Zapatilla por zapatilla Buscando el modelo Que tú quieres Estamos en la Nike Ahorita Y vas viendo Pues ahí tu talla Encuentras el modelo Y mira Es mucho talla Y el precio Los dos tienen un precio Me parece raro Sí, mira Aquí está en 49 No tiene el precio Normal Venga Ahí no está Bueno Hay de todo Así que tienen que solamente Buscar el tema Del precio Que les convenga más Miren Acá hay otra pared Y por acá hay otra pared De zapatillas Hoy día ¿Qué día es? ¿Qué día es? Miércoles Miércoles 7 4 de la tarde Miren la fila Que hay en Nike Aquí en Jersey Gardens Así que es una tienda Bastante popular Parece En este lugar Imagínense Fines de semana Cómo va a estar Miren muchachos Si no traen su carrito Pueden alquilar estas cosas Por 7 dólares Alquilar estos carritos Para llevar sus cosas Así que Pues no se pongan mal Si no traen su maletín Pues con 7 dólares Pueden tener esto A ver chicos ¿Ven lo que dice acá? Dice Man Taylor Factory Store Que es una tienda De fábrica Se supone que es la tienda Más barata De esta marca Y pues ahí puede ver Que tiene hasta 40 A 60% de descuento En tu compra final Acá también Pues está Banana Republic La tienda de fábrica Que tiene hasta 75% de descuento Esto es lo que tiene Este mall Este centro comercial Tiene tiendas de fábrica Aulet Y es así Que tiene precios Bastante convenientes En ciertas marcas No en todos lados En ciertas marcas Que está bastante bueno Hola chicos Bueno Acabando el video ya En los super invitados Entonces A ver Bueno nada Primero que Parece que Es un centro comercial Si No es un outlet El tema de los descuentos Acabamos de comprar En la Levis En Burry Compré en Levis A 34 Aquí los compré en 44 Claro 10 dólares De diferencia Compré en Tommy Una chemise Que estaban en 35 Ya las compré en 24 Se siente la diferencia Claro Algunos precios Una ventaja Está más cerca de la ciudad Y bueno Te la pasó más cómodo Tienes aire acondicionado La feria de comida Es mucho más grande Exactamente Yo también quisiera Es como comentar Que realmente tuvimos suerte Porque acaba de pasar El 4 de julio Claro Entonces también Muchas tiendas Tienen descuentos Es por eso Que han alargado sus descuentos Un poquito Exactamente Hay otras que tienen Descuentos permanentes Que por lo general Están siempre Al final de las tiendas Como ya sabemos Entonces un par de trucos Es siempre venir Tanto a los aules Como a otros comerciales Claro Después de fechas patrias Labor's Day El 4 de julio Veteran's Day Que ellos siempre ponen Como ofertas Que valen la pena Periodos importantes Porque acá Reventan todos los descuentos Exactamente Porque también Los puedes encontrar online Pero aquí está Conglomerado Todas las marcas Lo que sí es bueno Para los niños Y también son tiendas No tan de tan alto perfil Son como más tiendas Digamos Más comerciales Exacto Más comerciales Marcas más comerciales Entonces Yo lo que comento También depende De lo que estés buscando Porque al final de todo Depende de la cantidad Que vayas a comprar También ¿Cierto? ¿Tú me decías? Sí De repente se me va a comprar Un par de zapatos De Nike Prefiero ir a Manhattan Y comprarlo allá Y me ahorro Todo lo que es el tema Del pasaje Y el tiempo Aparte nosotros Podemos volver A cualquier momento La gente que viene Por una semana Pues el tiempo Es primordial Para ustedes Y lo que ella me decía Algo básico Aquí desde la tienda Oh sí De Forever 21 Y nos estaban diciendo Que Forever 21 Es la tienda En ese centro comercial Más grande De todo New Jersey Entonces cualquier item Que tú busques online En esa tienda La tienen Y de verdad Que la tienda Es enorme Todo lo que quieras encontrar O sea O quieras buscar Lo vas a encontrar ahí Y tienen para niños Para mujeres Para hombres Tienen accesorios Zapatos Bueno en fin Ahí puedes pasar Nada más en esa tienda Puedes pasar todo el día Sí Y algo que nos dijo El chico al final Era que el restock Lo hacen en las mañanas Normalmente ¿No? Normalmente Y que vengan temprano Cuando abra el centro comercial Para que quieran llevarse De las mejores tallas También Porque ese es el problema De estos lugares Que son baratos Pero las tallas escasean Exacto Entonces puedes venir acá Con toda la intención De comprar Pero nunca encuentras Tus tallas Y te vas sin nada Al final Igual me gustó venir Para saber un poco más Después el tema del centro comercial Porque ese está bastante Bonito ¿No? Para uno que sienta como en Miami La experiencia estuvo buena Y pues chicos Están abriendo su canal Están abriendo su canal ¡Tambante! Con Ronen también Tiene un canal Que hace mucha compra Así que Ronen Voy a dejar en la descripción Para que ustedes pues puedan Ustedes saben que la comunidad resiliente Es maravillosa Así que denle sus mejores Sus suscríbense A Ronen A Trujillo A La Chama Que ya voy a dejar Su canal está listo Para lanzarse con el primer video Y nada Espero que les haya gustado Esta información Para que ustedes puedan Decir de una manera Más informada Comenten que hable Que esté cercano a Nueva York Quieren que hagamos pronto O si quieren ropa de segunda También Que es un buen tema Ropa de segunda Me encanta Vintage Aprovechen los vintage Si vienen En Brooklyn Y en otros lugares Claro Pero nada chicos Gracias Denle me gusta Comenten pues Ya saben Los queremos mucho Los apreciamos Y suscríbanse Comenten Me gusta Compartan que es gratis Y nada Hasta la próxima Chao chicos